La fiscal general de Nueva York, Leslie C. James, anunció los resultados de la investigación en la que 11 mujeres denunciaron acoso sexual contra el gobernador Cuomo. La investigación independiente concluyó que el gobernador Randy Cuomo acosó sexualmente a múltiples mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal. Los abogados John Kim y Ann Clark dirigieron la investigación. El patrón de comportamiento de acoso sexual del gobernador no se limitó a los miembros de su propio personal, sino que se extendió a otros empleados estatales, incluida una policía estatal que sirvió en su equipo de seguridad. Algunas sufrieron agarres y tocamientos de las partes más íntimas de su cuerpo. Otras sufrieron comentarios repetidos, ofensivos, sexualmente sugerentes o basados en el género. Algunas soportaron ambas cosas. Kim también dijo que los principales ayudantes del gobernador no siguieron sus propias normas para denunciar el acoso sexual y no hicieron un seguimiento adecuado cuando éste se denunció. Era una cultura en la que no se podía decir que no al gobernador y si le molestaba a él o a sus altos cargos, te echaban hacia un lado o algo peor. Clark describió una de las interacciones de las mujeres con Cuomo. Entonces le preguntó cuánta diferencia de edad podría haber entre él y una novia y que el público siguiera aceptándolo. Ella le sugirió que sería bueno quedarse con mujeres al menos de la edad de sus hijas. Cuomo dice que ahora entiende que hay perspectivas culturales y generacionales que no había apreciado del todo. Otra mujer declaró que la besé en la frente en nuestra fiesta de Navidad y que le dije, Xiao Bella, no recuerdo haberlo dicho, pero estoy seguro de que lo hice. Si beso a la gente en la frente, si beso a la gente en la mejilla. Aunque esta investigación es civil y no tendrá consecuencias penales, el informe se hizo público y cualquier departamento de policía o fiscal puede examinar las pruebas y determinar si quiere tomar más medidas. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva de NTD Noche a las 10 de la noche solo por nuestro canal en YouMaker. JULIO ESTLOS